hola y bienvenidos sean a un nuevo dragón mini express y en esta ocasión les traigo las combinaciones para que logren sacar al dragón del mes de junio cuál es el dragón legendario de llamaradas el cual tiene 77 puntos de ataque esto cuando ya tiene obviamente sus tres elementos activos los cuales son leyenda fuego y vacío espero que esas combinaciones les funcionen y coméntame con qué combo vas a intentar sacar a llamaradas házmelo saber aquí debajo en los comentarios yo soy next y nos vemos en un próximo vídeo bye no 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 Chau.